Orgullo maldito, ¿por qué no me dejas? Decirle que vuelva conmigo otra vez Admite tu culpa, no tengas vergüenza Decir cuánto sufro desde que se fue Quisiera decirle que vuelva a mi lado Yo sé que ella es buena y puede regresar Pero por orgullo yo nunca he rogado Y otra vez a un lado no quiero quedar Esta vez ya no voy a aguantarme Por amor tengo que irla a buscar Si me ven en su puerta tocando Voy por ella y le voy a rogar ¿Cómo ha estado, Raúl? Que nos ha dado mucho Y en cambio les hemos dado poquito Creo yo Pero les hemos dado mucha música, mucho amor Y lo poquito que hemos hecho Lo que he logrado como cantante, como solista Su amigo Raúl Hernández Lo he hecho con el corazón para todos y cada uno de ustedes Que Dios los bendiga Y sigamos adelante Gracias ¡Viva México! Y en esos momentos está firmando Y en un momento más Plasmará las huellas de sus manos El Tigre Solitario Raúl Hernández Por favor no se pueden parar Tengo cámaras atrás Muchas gracias, muy amables Y el Tigre Solitario aquí está Con nosotros Que me da muchísimo gusto Tenerlo Y en ese momento La firma que va a ir Junto a sus huellas Música de luminarias Por favor ingeniero Ingeniero Música de luminarias Ponme atención por favor Y claro que nos va a cantar Y aquí muestra Su firma Raúl Hernández Y quiero pedirle su consideración A los papás de los niños Esa área es de puros camarógrafos Y fotógrafos Niños Por favor si los cargan los papás Si fueran tan amables señora Con los niños Si fueran tan amables Ayúdenme por favor Gracias Aquí está Raúl Hernández Son sus huellas Diferentes No son estrellas fugaces Que se pierden Y bueno Ya está la pasta aquí Don Raúl Para plasmar las huellas De sus manos Ese es un honor Que bueno que aceptaste Estar con nosotros Y en estos momentos Llega la pasta Para plasmar las huellas De las manos Y en este momento Está plasmando Las huellas De sus manos Don Raúl Hernández Son sus huellas Son sus huellas Diferentes No son estrellas fugaces Que se pierden Y bueno Don Raúl Aquí dedica este día Esta ceremonia Que le puede también decir A todos estos Nuestros amigos Nuestros hispanos Nuestros mexicanos Los latinos Que radican En los Estados Unidos Les quiero decir Que la esperanza No debe morir Debemos de luchar Por los sueños Y los sueños Nos llevan Más allá De lo que imaginamos Y más allá De donde imaginamos Yo tengo 52 años De trayectoria Como músico Como cantante Y estoy aquí Con ustedes Agradecido de veras Por tantos años Ya son cuatro Vamos en la quinta generación Y eso me llena de orgullo Porque sigo motivando A la juventud Con mis canciones Y les agradezco mucho Su presencia A todos los presentes Los que están allá afuera Viéndonos A través de redes sociales A los que nos van a ver En la televisión En las noticias También les agradezco El apoyo De tantos años Y que nos sigan Admirando y queriendo Tanto Gracias México Y estamos contigo Y estamos contigo Estamos contigo Mundo entero Hay que luchar Por las necesidades Que tienen Nuestros hermanos De otras partes Del mundo De otros países Muchas gracias Es don Raúl Hernández En Plaza de las Estrellas Don Raúl Hernández Este es solitario Ahora solito Lo dejo Diferente No son estrellas No gracias Que se quieren Como tantas Como tantas Como tantas Como tantas Como tantas Muy bien Raúl Esto se llama El padre de todos Dice así Un, dos, tres, cuatro Yo soy el padre De todos Aunque no me vean Sotana Y tengo muchos amigos Y me persiguen las damas No crean que es por mi dinero Es que les quito las ganas La muerte a mí no me sombra De la muerte no me sombra Traigo cuatro pistoleros Con curazo Con curazo Con curazo Con pericuerro Ellos me cuidan La espalda De frente Yo me defiendo Eso Traigo mis trocas Del año Me acusan De traficantes No se ponen a pensar Que puedo ser comerciante O a lo mejor mi dinero Lo he ganado de cantante Yo soy el padre de todos A las pruebas Me remito Al que se mete conmigo Le puedo quitar el hipo Y las mujeres me gritan No me dejes papacito La vida vivo arriesgando Porque soy muy aventado No más a Dios lo respeto Por lo mucho que me ha dado Disfruto Disfruto de lo que tengo Porque siempre he trabajado Yo soy el padre de todos De los hijos Que he tenido Con las mujeres bonitas Que se han quedado En mi nido Por cierto Me quieren todos Porque los he mantenido Gracias para ustedes Otra canción Éxito Y un servidor Y un escritor Que nos dejó Bellos recuerdos En sus canciones O de Enrique Franco Esto que se llama Tan bonita para ustedes Se ve el pelo suelto Un, dos, tres, cuatro A ver todos Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Que la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Que la ve que no suspira Yo se los apuesto Yo se los apuesto Cada que la veo pasar Por la esquina de mi casa No me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos Solo a ser interés feliz Tiene que vivir conmigo Si alguien quiere intervenir Tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Que la ve que no suspira Yo se los apuesto Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Que la ve que no suspira Yo se los apuesto Y alentando caminar La vereda es el camino Quiero a Jujas a llegar Nada más que no me anillo Domingo platiqué Con ella al salio de misa Su pelo suelto Miré como lo mece a la brisa Con el viento Y ella se los apuesto Y ella se moría de risa Tan bonita que se mira Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Que la ve que no suspira Que la ve que no suspira Yo se los apuesto Yo se los apuesto Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Que la ve que no suspira Yo se los apuesto Una canción preciosa Que se llama Apenas te oficio ayer La viene de don Enrique Franco Esta canción Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba más Y ahora eres mi testigo De mi amarga soledad La madrugada Me sorprenderí el velo Falta de mi amada El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Y ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Y apenas te fuiste ayer Y ya no soporto tu ausencia Y ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Y apenas te fuiste ayer Y ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Y ya no soporto tu ausencia 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 Yo no lo necesito, con unas copas me bastó para entender Que los amores no son buenos a la fuerza, tampoco es bueno rogarle a una mujer Aunque no niego que todas son hermosas, pero aquí gratas que no saben a más Porque un espejo refleja su belleza, luego les crece su tonta vanidad Que yo te quiero, te quise a tus amigas, que no te olvido ni que ni a tu par de vino Porque me vieron tomar en la cantina, grité tu nombre cuando estaba bien bebido Que yo te quiero, te quise a tus amigas, que no te quieras, me tienes en tus manos Eso es mentira, porque aunque no lo creas, si yo te quise, ya te me está olvidando Un par de vino, yo no lo necesito Con unas copas me bastó para tratar Aquella espina que le jazgo aquí en mi alma Por tu cariño no volveré a tomar Que yo te quiero, te quise a tus amigas Que no te olvido ni que ni a tu par de vino, porque me vieron tomar en la cantina Grité tu nombre cuando estaba bien bebido Que yo te quiero, te quise a tus amigas Que cuando quieras, te tienes en tus manos Eso es mentira, porque aunque no lo creas Si yo te quise, ya te me está olvidando Gracias, gracias Con permiso, gracias En la avenida, con permiso Que sigan pasando Fuerte el aplauso para don Raúl Hernández Gracias don Raúl Muchas gracias a ustedes Estamos nada más y nada menos con un gran amigo Un gran cantante y un gran artista Como muchos lo conocen en el ambiente y para los amigos El gran tigre solitario Es nada más y nada menos el señor Raúl Hernández ¿Cómo estás señor Raúl? Muy bien, muy bien La nieve estaba cayendo Los pinos se congelaban En el risco del madroño Unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve Aquellas miras nublaban Se oyó mugir un novillo Que venía con la manada Y los cascos del caballo Del señor que las arriaba Ramiro dejó la bestia Mientras el risco rodeaba